La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Presenta el equipo de fútbol minero de Zacatecas en el Estadio Francisco Villa, ante el equipo campeón de la Liga Mexicana, León. Tras festejos de la toma e inversión millonaria en eventos, resultados para el comercio zacatecano fueron como se esperaban, Canacosac. Modelo educativo basado en competencias ha dado muestras evidentes de fracaso, investigador de la UAS. Hubo conflicto con trabajadores de municipio, Peña Vadillo. Continúan actores participantes de espectáculo de la toma de Zacatecas, la gran victoria de un ejército del pueblo, su causa por un pago justo. Protesta colectivo en Senado, ley en telecoma atenta contra libre expresión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.